El mensaje de la cruz invita al amor, a la solidaridad, a compartir. Palabras del Papa al final del Viacruz y se vienes por la tarde en Madrid. Queridos jóvenes, les dijo Benedicto XVI, el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los menos favorecidos. Vosotros que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos, vuestra capacidad de amar y de compadecer. Las diversas formas de sufrimiento que a lo largo del Viacruz han desfilado ante nuestros ojos son llamadas del Señor para edificar nuestras vidas siguiendo sus huellas y hacer de nosotros signos de su consuelo y salvación. Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia. Sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente. Son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo.